Con una gran afluencia de católicos marabatienses, tanto de la cabecera como de las comunidades, recibieron al obispo de la arquidiócesis de Morelia, Octavio Villegas, que también celebró la fiesta patronal de los marabatienses en honor a San Juan Bautista. La celebración eucarística inició a las 13 horas, en la cual también estuvieron presentes el vicario episcopal Ulises Vega, el señor cura Rogelio Rivera, el presbítero Juan Rebollo, así como padres de los recintos religiosos de las colonias del municipio. Durante la celebración, la feligresía entregó ofrendas al obispo, quien durante la homilía mencionó que el 24 de junio se festejó el nacimiento de San Juan Bautista, dejando un mensaje de paz. Y Dios llama a Jesús, y nos da Jesús, para que Él rebele la palabra que Dios nos tiene, y nos salve, nos ofrece a la salvación. Y nos da a Juan Bautista a través de Isabel, para que nos den un mensaje. También mencionó que San Juan Bautista fue un hombre austero, pero con un gran espíritu de sacrificio. Juan Bautista es un hombre austero, con un espíritu grande de entrega, de sacrificio, fue humilde y fue muy valiente. En el atrio de la parroquia, la feligresía aprovechó para dejar veladoras y tocar el rostro de la imagen de San Juan Bautista como parte de la fe. Los presentes disfrutaron de la música de banda, los antojitos y de la convivencia. Siguiendo con esta celebración, en su interior, el mercado municipal fue adornado con globos y listones. La imagen de San Juan Bautista estuvo rodeada de arreglos florales, mientras que los locatarios, como cada año, ofrecieron comida para los visitantes de la gran fiesta patronal. Melisa Delgado, Telemar Noticias.